Ay, un animal. Ay, caballo viejo, me va a botar. Por ir tocando la... ¿Quiere comer hojas de mango? Mira. Que va a salir a... A ver, me dijo que no le hará que tocara, que comiera a sacar. Me lo ha corretto. No, no, caballo. Que no corra. No corre. No corre, caballo. No corre, Caibini. No corre. No corre, caballo. Despacio, lento, porque no va a botar la niña. Saludos, caballo. Saludos a mi gente, saludos a mis amigos suscriptores. Aquí andamos de caballo. Aquí en caballo con la Alexa, la Sofía y la abuela. Aquí disfrutando los últimos días en el rancho, el pichete. Ah, palito. Ah, palito. Ah, palito. Agarrate, 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 Alexa. Agarrate, amor. Te siento mejor de ir a Guayacara. ¿Vas bien allá? Sí. ¿Vas bien, Sofía? El chapé. El chapé. Uy. A mí me gusta montar el caballo. A mí me gusta montar el caballo. Te gusta montarte. A mí me está aquí. Vaya. Ahorita vamos a llegar. A la casa. A la casa. A la casa. A la casa. ¡Hum!